Amigas y amigos, estamos aquí en la noche y como pueden ver, aquí están las carpas. La verdad que primera vez que veo las carpas, fue estas aquí y hace tiempo que no veía carpas en Abacal, porque supuestamente le habían prohibido por el COVID, ¿no? Pues, como les digo, el bloque de queda no dejaba que la gente se quedara. Y como ustedes pueden ver, un emisor cuadrado, un emisor cuadrado, un emisor también cuando se quedaban, así en sus carpas en Abacal. Interesante, ¿no? Pero para esto, ¿no? ¿Cómo? No, espérame, yo, una parte de lo que estaba viendo, no están quedando. Salgo de rico y yo te quiero dar. ¿Tú qué laces? El es el laces. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Te derramo? Yo te coí, mejor, te grabé. ¿Y tú qué eres? La entrevista estaba así. Bueno amigas y amigas, acá estoy con mis dos compañeros, ya estamos un poco tarde Como pueden ver, quería mostrarles las carpas de la gente que nos está quedando Vamos a entrar un poco más adentro para ver las de las carpas Antes de retirarme, quiero mostrarles las carpas de aquí, donde la gente nos está quedando Aquí están bailando a la gente, algunos se retiran a sus casas y otros se quedan Bueno, mis dos compañeros son bien coidos, se les da vergüenza que no les signo Bueno, aquí vemos las carpas, amigos y amigas, la gente ha hecho sus carpas acá Muy bien, es un milagro que la policía no les diga nada Están las carpas, ¿eh? Este lápiz Este lápiz, este lápiz Oye, deja de grabar, ¿ah? ¿Qué te vas a sacar? ¿Te vas a sacar de acá dormido? No, yo no puedo Están mojados ¿Qué te vas a sacar? Empezamos con la gente que nos está quedando Se van a entrevistar a uno, pero no sé si van a querer Los hinchis en tanto está Los hinchis en tanto está ¿Qué te va a ir? ¡Ay, qué te va a ir! Los hinchis en tanto está Los hinchis en tanto está ¿Qué te vas a sacar? ¿Qué te va a ir? ¿Qué te va a ir? Esta es la canción clásica. Esta es la canción clásica. La gente está de vigilia, la gente de vigilia está acá. Esta es la sangre del pueblo, tiene un grito perjuje. Fue a camines violentas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Fue a camines violentas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. ¡A pólvora y dinamita! Fue a camines violentas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Que viva! ¡Que viva Pedro Castillo! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva Yacucho! ¡Que viva! ¿Aca se queda la gente? ¿Y no le dice nada a la policía? No, nosotros le podemos decir algo a ellos. ¡Ay, que bueno! Entonces no tenían problemas. En la NPA cuando se quedaban allá, los estaban desacados. Ahí tienen una casaca para poder soportar el frío. Sí, eso es lo malo. ¿Cómo hacen, eh? ¡Con chompas! ¿Se quedan acá? Eh, sí, sí. Es que nos acondicionamos por ahí. Y de esa forma no. ¿Está quedando? ¿Está quedando? ¿Está quedando? ¿Está quedando de provincia? No hay un parámetros ya los resultados y todo salen, eh, ganador a castigo. Pero ellos no lo demiten todavía. No sabemos por qué. ¿Se faltan algunos votos impugnados? ¿Se faltan algunos, este, votos que contar? Ah, ya. Entonces esperemos que el lunes o martes ya se dé esa noticia tan importante para la ciudadanía, para que de esa forma ya todo el mundo se pueda regresar a su casa. ¿Y es que no están por la calle? Porque veo temprano la... Estamos todo el día, desde el día de las votaciones. Todos nos van a descansar, nos tornamos, así estamos. De esa forma nos vamos a estar llegando. ¿Habido desfiles, vio? ¿Los siguen en WhatsApp? Sí, sí, sí. ¿Habido desfiles, ha habido desfiles, ha habido desfiles? Ay, qué pena, me han perdido. ¿Ya vi por acá en Plaza Martín que estaban ahí desfilando? Sí, la gente hemos estado... ¿Dónde se han recorrido, qué calles se han recorrido? ¿Por acá nomás o se han ido por otro lado? Hemos estado... Las calles no las conozco de memoria, pero hemos estado en Plaza San Martín, Jurado Nacional de Lesiones, y toda la parte de Abancay y ese sector. De manera que hemos hecho el recorrido completo. Yo no había viejos que también estaban por Colón, pero yo empecé que estaban por eso. Yo no lo encontré a nadie. Debe ser Colón, esa calle, no me voy a ir cubriendo, conozco bien ellos. Sí, pues yo voy a Jameca en Colmena, pero parece que no ha habido paz, si no... Tienen que bajar la línea central, ya es muy tarde. Yo por mi casa estoy grabando las marchas. Sí, claro. Tengo compañeros acá, se me pasan dos. Ay, a ver. A ver. A ver. A ver. Y así como ya están, ¿qué se quedan ya? Desde el día de las elecciones, desde el día siguiente. Ah, ¿hace tiempo? Sí. Pues yo recién veo las carpas de primera vez, nunca las había visto. ¿Primera vez teniendo? No, primera vez que veo las carpas. Ya, ya, ya. No las... Bueno, mira. Inicialmente empezamos con las tres, cuatro carpas. Pero a raíz de que ha venido más gente, ha venido más preparada. Porque a ver, como en ese día, hay más carpas. Pero hace dos días había unas cinco carpas, nada más. Pero ahorita hay bastante. Ya hay bastante. Y hay bastante concurrencia. Y eso es lo más importante. ¿Y qué les trae todos los alimentos? Hay un encargado, hay un encargado de que nos trae los alimentos. Este... Digamos... No como debe ser, pero al menos para poder intentar ir pasando el día, ¿no? Hay un comisionado que nos encarga de eso. Y solamente nosotros esperamos acá. Y estamos así, turnándonos. Vamos a descansar. Y ahí viene otro grupo de esa forma. Y ya vamos a... Igual que lo de N.P. también. Ahí en San Martín también se queda la moto. Pero... O sea, ustedes no van a descansar hasta que... Pero Casillo sea el ganador. Exacto. Hasta que no... ¿Y sale Keiko? ¿Qué harían ustedes? ¡Ah! Bueno, sale Keiko. ¿Ahora qué? No, reclamar de que por qué se ha dado el fraude. De haber una explicación. ¿Usted cree que hubo fraude hasta la segunda vuelta? Yo considero que sí. Ahí hubo tenido marcha eso. Pero no hicieron caso, igualito, creo. Tuvimos que elegir entre los dos. Sí. ¿Y cree que sea comunista o no? No. ¿Castillo? No, para nada. ¿Peroista? No. ¿Que vas a quitar la propiedad cuando entres acá? Si vas a quedar 25 años en el poder. No, no. ¿Qué es primario? Nadine. Se han quedado 30 años en el poder de Keiko y todas y las... Ella no está gobernó, ¿eh? Y Mori, sí. Su papá sí. Hay que recordar que ella tuvo... Tuvimos el gobierno de... Tuvimos mayoría en el congreso. Y mira, no hizo nada para quien de la patria. Fue de legislar y buenas leyes. No hizo nada, no hizo nada. Solamente interrumpió cosas por ahí, cosas por allá. Lo que no se había enterrado, ¿no? Y entonces... No sé qué tipo de gobierno podía haber hecho en esta segunda vuelta. La verdad que no... No lo veo muy clara esta situación. Pero Castillo sí se pronuncia de que va a gobernar para las grandes mayorías, para las grandes necesidades que han sido postergadas. Por eso es que la gente ve que de todos los sitios, de todos los lugares del país, vienen y están aquí presentes, ¿no? Eso es lo que yo veo. Lo siento. ¿Y usted por qué eligió Armando Castillo? ¿Qué le convenció? Una, porque yo soy de Jaén. ¿De qué? Yo soy de Jaén, de Provincia, de Jaén. Ah, de Provincia, bien lo sé. Y a la vez es mi paisano, ¿no? Porque Jaén, para que se queja mal. Y de esa forma estamos apoyando a Castillo, ¿no? ¿Y va a haber otra reunión después o todavía...? No, 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 no. Estamos acá. Esta va a ser la única reunión hasta que se culmine todos los... ...todos estos, este... ...hacer veredictos. Una vez que terminan, ya uno se retira. No, Venezuela sí va a haber otra vuelta de Chile a ver si como iría. Eh, mira, hasta ahora no... ¿Qué como iría vos? He venido muy tarde hoy día. No, hoy día no. Posiblemente... He venido que a las... Ahora seguramente... A las seis llegué creo acá yo ya. Sí, a las seis. He tenido un problema con mi batería. Sí. Yo voy a venir acá temprano. Pues después, más adelante, es porque ya nos dirámos a los coordinadores que nos hacían. Ah, espera, los coordinadores se abiertan. Sí, claro, claro. Ah, pero está bonito, eh. Bastante gente. A ver, vamos a probarlo. Interesante, amigos y amigas. Qué trago. Qué bien, tío. Muy bien, amigos. Como les dije. Acá hemos entrevistado a un señor que nos ha contado. Acá es la que salió acá. Hace días. No, 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 no. 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 Vamos a ver qué hay, ¿no? Interesante. ¿El cajón? No, no, no. ¿Puede que no se ha muerto? Cualquiera puede pensar que se ha muerto. No, no, no. No, 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 no. Pero no hay que ser tan malo, ¿no? No, no, no. ¿De qué es que se le habrá con él? No, no, no. Porque está ahí como un féretro ahí, ¿no? Entonces, listas, interesantes, ¿no? Entonces, amigas, ¿no pueden ver? No, 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 no. Así es. ¿Qué es? Me acuerdo acá hay compañeros. Sí que ella sale abajo, como llorando ahí, la muerte de su hermana. Interesante. Ahí está, este, justo. Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos que ver algo más. Ahí lo mando junto acá a la gente. Uy, sí. Está antecarpa allá. ¿Qué es lo que hay allá? Arequipa, ¿está por allá? Acá vamos a la ciudad de Arequipa, pues ahí está por allá. Ahí está toda la gente. Bueno, pues, primera vez, la verdad, me sorprende que veían carpas. Ya me parecía raro a dónde se estaban quedando la gente, ¿no? porque no creo que se quedan a mí en la calle ya me suponía que era carpa bueno, aquí voy a tomar unas cuantas fotos y me estoy retirando el día de hoy 19 de junio de 2021 estamos sábado amigos, que tengan buena noche ya se estamos estudiando el día de las carpas de lo que la gente está acá se está quedando dirigida ya, y bueno estamos viviendo y estén buena noche y me dejan grabar hoy, ya